Buenos días y hola a Tutuyutu, tal y como acabo de despedir un vlog que no lo despedí anoche y estamos ya que nos vamos. Como os he adelantado, o como si no habéis visto el vlog anterior, vamos ahora para Málaga. Ya empiezan los líos porque me acaban de llamar. Que llevan para el piso la litera esta de Xavi y allí en el piso no hay nada, ponía tres días en el Carrefour. No dos. Y entonces pues estoy intentando ver si localizo a Seúl. Ya me llamarán para que lo lleven esta tarde o mañana. Es que, ¿ves? ¿Qué os digo? No, no irán. Pues eso, que nos vamos. Estoy buscando que si llevo una batería, lo que no sé si llevo tarjeta, si no ya os graban en el móvil lo que vaya pasando. He quedado con mi hija en Málaga y nos vamos rápido que si no perdemos el autobús. Venga, nos vamos. Vamos en el coche. Y por si no habéis dado cuenta. Nos ha recogido Gina y vamos ya para la cita médica. Es que ha llegado muy tarde porque la gente está muy tonta con la lluvia, ¿eh? Yo no sé qué pasa. Llueve y eso es el caos. Parece que la lluvia quema, todo el mundo coge el coche hasta los que no conducen nunca. Pues tú ve despacito que a mí me da susto, ¿eh? Y está el coche así, mirad, igual que en Fugirola. Lo que yo me he podido reír con mi hijo. De verdad, tiene una salida. Ahora no sé decirla porque es que está todo el rato, de verdad. Pasa un hombre ese con una gabardina y dice, mamá, disimula con un inspector. Mira, pasa. Mira, qué risa, de verdad. Cada cosa, cada cosa. Yo no sé la que me puede soltar. Y yo voy a la boca. ¡Qué buena suerte! Mira, justo llegamos en la puerta de donde vamos al hospital y estaba saliendo un coche. ¡Qué buen karma, hija! Se nota que eres buena, que te vuelve todo lo bueno, hija. ¡Qué buena suerte! ¡Pues venga! Está chulo este para ponerlo en plan del estudio de grabación, ¿eh? ¿Está cómodo o qué? Me encanta, está chulo. Sí, muy feliz. Coge los dulces. ¿Esta silla no? ¿Para qué quieres esta silla? Pero además que en el estudio he dicho que al principio iba para no la mesa de la cocina. Sergio, prueba esta silla que te digo yo. Esa que fija. Esa silla, lo que es para estudiar, te viene más cómodo. ¿A la familia de la cocina? Sí. Este tenía que pasar que es muy alto, tío, y que llegan todas las sillas por aquí. Pero lo que es para estudiar es lo que le viene bien. Pues este es de muelle. Está súper cómodo. Pero de muelle embolsado, que dice que son muy buenos. Está muy cómodo, pruébala. Está a 199 para socios. ¿Y para qué no entiendo ahora? A Xavi, hay que comprarle uno. Pruébalo, te aplasta. A Xavi, me encanta que te aplacen. ¡Uuuh! ¡Qué comodito! ¡Te lo he dicho! ¡Uy, qué comodito! Vamos a buscar el colchoncillo. Sí. ¿Y cuando lo quedamos aquí? Cuando lo quedamos aquí, pues, se está muy bien. Porque también tenemos hambre. Tiene agujero el ozo de falso. No, no sé. ¡Qué broma! En todo caso, ¡ay, la papelera la va a tirar y todo! Me lo pone con musiquita. Sí, postureo máximo. Es que es lo mejor. Pero Gina sabe que a mí me gustan los monitos. Pero no puedo sacarlos. Está pegado. Está pegado. ¡Oh, qué bonito! Ahora, lo más bonito de aquí. Me parece el elefante, ¿eh? Y el búho es buenísimo también. Venga, fuera de aquí. Por fin, cómprame el búho. No, 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 ni un bicho más. No, 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 ni un peluche más, ni hablar. Que vale 4 euros. ¿Quieres? No, no, que vale 4 euros. ¿Qué? No, 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 no. Deja eso, no. Si os dais prisa comemos, si no, nos vamos. Yo tengo hambre. Es comida. ¿Quieres dejar todos los bichos, eh? Si se los cuesta 25 euros, los chitos. Dejalo. Yo no me lo voy a comprar, ¿eh? Ay, qué se lo voy. Sergio, déjalo que yo no lo voy a comprar y vamos a comer, ¿eh? Pero yo voy a llevarme este pequeño, ¿a que sí? ¡Bien! Albóndigas tradicionales sueca. Una degustación de platos fríos suecos. Croquetas de reno. Cerveza sin alcohol para mí. Y salmón típico sueco. ¿Esto de qué era? De codillo, de sila. Sí, hamburguesa de codillo. Y amable. ¿Para heladitos, no? No, para todo, tío. Porque son las medidas justas, así, para un yogur, para unos cereales pequeños. Está muy bien, porque no me da cuenta. Cábala, cábala. Me gusta a mí. El capucho. ¿De colores? Esto no es muy caro, 4,99. ¿Y esto ya no está en un lugar? No, eso no. ¿Esto no? Cómo están feos, si se le pudiera una colchita de estas. ¿No es feo? No, el otro que está allí. Está. A ti también te gusta, ¿verdad? Sí. 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 Son muy bonitas. Me ha parado una cama de 80 y de 90. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Quita eso. Quita eso. Sergio. Mira, mira que dos. De verdad que los compre y que los entienda. Estoy diciendo que busquéis una lamparita para Sergio. Yo no sé si llevarme esta para el salón. Gina, no sé si llevarme esta para el salón, para tener así una luz tenue en el salón. Esta. No, este. Que lo vas a arrancar del sitio. Para llamar a Batman. Que tengo duda para el salón, entre la de bola o esta. Los dos alargos estos eran dos. ¿Diez euros me has dicho? Sí, diez euros dos. La niña está cansada. Desesperación máxima ya. Estamos desesperados porque tenía que estar aquí el sofá y no está. Nos han dicho que ahora nos lo traen, pero son las cuatro y media. Tendríamos que estar ya firmando. Y he llamado a la mujer y me ha dicho que me da unas horas más que nos llevemos las cosas. He visto otro sofá en naranja que estaba 100 euros más barato. Pero no me convenció el naranja tanto para combinarlo. Gina. Qué desesperación. ¿Quieres subirte, mami? No, ya estoy desesperada. ¿Es ese el código? Sergio, miraba si es ese el código. Míralo. Sí, sí, sácalo. Es este. ¿El color gris? Sí, me parece que no va bien el color gris. Bueno, os hago un pequeño adelanto de donde estoy, pero ahora no me puedo parar a enseñaros todo. Porque, mirad, este es el móvil que no me gusta. Porque Gina tiene prisa. Así que, qué terraza más hermosa. Yo os lo enseño. Mirad, mirad, mirad qué anchura. Que hemos traído unas cuantas cosas. Hemos venido tardísimo y Gina que se tiene que ir ya. Que ya está, que le adelanto que os hago. Qué fuerte. Acabo de llegar a casa y me dice Julio que trabaja mañana. Digo, ay, madre mía que yo contrato el servicio de que el sofá lo traen a la puerta de la casa de 9 a 1. Llamo para ver si puedo cambiar el servicio y ese me cobran otro porte más. Por cambiar, hay que ver, ¿eh? Que acabo de contratarlo. Mirad, Ikea tendrá cosas monas. Pero el servicio, horroroso. Os lo digo. Me he puesto. Cuando he ido a coger el sofá, en su sitio no estaba. Y me dicen que, se le pregunto al chico, dice, no, dice, seguramente allá abajo. Dice, pero tienes que pedir información. Me voy a información, me voy a información. Habían tres cajas de información. Y solo una persona atendiendo. Allí más de media hora desesperada. Luego, esperando otros 20 minutos a que nos lo subieran. Y luego, después de pagarlo, me voy a contratar el servicio este. Para contratar el servicio había siete cajas. Bueno, pues había una persona solamente atendiendo al teléfono y allí al servicio. Y ahora me dices tú a mí que por cambiar una franja horaria de algo que acabo de hacer, ¿me vas a cobrar otro porte? De verdad. Pues nada, hablaré con mi Chav. Bueno, mañana Chav y yo nos tendremos que poner que Chav y yo mañana trabaja por la tarde y va a ir a Plaza Mayor, pero tiene que dar el callo. Y ahora me voy a poner que me falta editar el blog. Que vosotros habéis visto el último antes que este. Y yo es el de mañana. ¡Uf! Mira, de verdad os digo, ¿eh? Hasta aquí voy a acabar de liquear. ¡Hasta aquí! Uy, parece la mano, la de León Monster. Mira, ahora hay de mis chiquillas. Porque hemos llamado, que creo que eso os lo he dicho, por cambiar el tramo horario, me cobraban otro porte más. Digo, bueno, y por cambiar, en vez de que me lo traigan al portal de casa, que me lo suban. Eso no tiene coste, pero tiene que ser aquí. Mi Gina, como todavía estaba aquí, dice Gina, ¿yo me llego? Dice, pero llama, a ver si lo puedo hacer yo. Le he dado todos los papeles originales. Le he dado una autorización. Bueno, y ahora está allí la chiquilla, pues ya lleva esperando media hora porque le ha dicho el chico, dice, yo creo, dice, que cambias el tramo horario, no lleva coste. Y dice, digo, bueno, pues si no lleva coste cambias el tramo horario, que te cambien el tramo horario. Pero lleva allí media hora en la cola la chiquilla. Horroroso el IKEA, ¿eh? Vamos a ver, muy bonito para pasear y todo lo que tú quieras, pero... Que dicen que hay veces que cualquier otro sitio está mucho más... ¡Madre mía con el IKEA! Increíble. Después de llevar allí la chiquilla, el rato que lleva, le han dicho que vale, que puede contratar a otro nuevo porte, pero que lo que he contratado que se pierde. Eso no es lo que me habían dicho, ¿eh? O sea, por teléfono me dicen que sí, que me lo pueden hacer. Va la chiquilla, se tira allí una hora, y por cambiar la franja horaria, le dicen que el porte se pierde. O sea, cuando te van a cobrar, yo iré al IKEA, pero cuando pueda traerme las cosas yo. Contrato una furgoneta o lo que sea, pero yo estas cosas ya de servicios de transporte, yo no lo cojo más del IKEA. ¡Qué mal, ¿no? Algo que te lo ponen tan, tan bien, tan bien. Y ahora una cosa tan fácil. Oye, que es una cosa fácil, que es cambiar. De igual. Tú que después me decís que soy muy repetitiva. Pues nada, que digo yo, corto, pero que no, que ya lo voy a dejar aquí. Que hoy no me ponga a ser sorteo ni nada. Ya lo iré haciendo cuando esté un poco más relajada. Y mañana venís conmigo a la aventura, a ver qué hace. La Alicia, buscando dos muchachos fornidos para que me suban el sofá. Bueno, pues nada, familia, que gracias por estar ahí. Y que, ya sabéis, cuidadito cuando vayáis a comprar el IKEA, que sí, que se pasa muy bien, pero después hay que tener siete ojos. Venga, a ver qué pasa mañana. Chao, chao. Mañana os enseño un poquito más el piso, ¿eh? Que ya vienen las cosas. Venga. Chao, chao. Y corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. Esta va a ir para el canal directo.